a ver si sabéis dónde estamos seguro que sigue buenas tardes rally de habilidades histórico rally de habilidades histórico y lo primero que tenemos aquí en la zona de verificaciones nada más llegar la gran novedad de este rally de habilidades histórico ese vehículo que vamos a ver ahora y que teníamos muchas ganas de ver si pudiéramos hablar donde él en el aeropuerto de barcelona hará como tres años y más de tres años hablamos con él como el dueño del coche el que de aquella estaba buscando el coche y ahora ya lo tiene está nuevecito y creo que tenéis ganas de verlo no pues venga ahí está esta es la preciosidad de bmw de celebón cueva con un gran copiloto por cierto a la derecha qué tal david oye vaya pasado el coche no se os gusta que se puede comer en él bueno saber el motor pero está a ver cómo responde mañana hola aquí tenemos al ferreiro los grandes animadores de este año no hemos visto todavía ninguna prueba la primera vez de este año favoritos para hoy para el fin de semana muy buenas qué tal estos dos se pueden jugar repartiendo el raleigh casi le cuenta el trofeo por adelantado una categoría cada uno por 81 que prende cuenta pues yo ya firmo una cada uno yo firmo con acabado bueno y qué has rodado mucho nada bueno siempre decir lo mismo y al final salen kilómetros ahí que habéis hecho que habéis hecho por delante del taller ahora tuvimos muchos problemas estos días pero muchos demasiados lo que sí que parece ser que se acabaron sí pues eso ya es importante bueno el coche está precioso es una pasada no lo vi en tu casa david cuánto pesa con la bueno fueron años porque habíamos hablado contigo en el puerto de barcelona cuando fuiste al costa brava y a mirar por ahí y al final de donde el coche de donde no el coche lo hicimos nosotros entero todo todo menos el motor que lo hicieron en holanda lo demás el coche está hecho en sardiego todo lo que es montaje la leche ensamblar todo lo que hiciste en casa en sardiego y pudiste probarlo algo no tuvimos una vuelta por polígono y más nada es que terminamos atiende terminamos el coche hace un par de horas o sea que digamos cargas siempre es igual siempre tienes que pedir prórroga no terminas que tienes un problema hay que estar teníamos un problema con los frenos nada nos cuenta que el tío este el mar tenemos un tope de pedaleja más hostia entonces pagarnos cuando nos gustó ahí el moto que es como un limpio el cabrón motorín esto es como en directo estamos aquí como siguiendo en directo todo esto es una pasada guapo guapo un coche de mis sueños si pues atiende deja de soñar pues si ahora ya ahora ya ahora ya le tienen hoy te queda ya le tienen pilla la medida esto 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 es todo copia hasta al de balsas al de balsas que es eso las visitas vamos a ver ahora vais a ver ahora al motor que se puede comer aquí mira se puede comer aquí como haya pasado impresionante esto como decían por ahí da pena casi sacarlo a correr una muerte fea tú cuánto hace que no que no compites 2017 2017 pero no se te olvidó una parada de 27 años y olvidar los años no perdone bueno pero podrás tener mucha voluntad pero el organismo da para lo que da vamos a intentar pasarlo bien pero el que tuvo retuvo además llevas ahí un copi competente está muy guapo madrid ya lo dice m de guapo me gusta sí también me gusta y ya está aquí en el su debut en el cuentes es en realidad es histórico bueno vamos a verla y es que luego tengo que cerrar bueno pues aquí está el coche exclusiva para camarina que habéis podido seguir muy interesante y la verdad es que lo que digo no que está mejor que sea viendo el coche mejor que nosotros que impecable está precioso precioso y lógicamente bueno aquí tanteando el vehículo o sea poco a poco sí tiene que ir cogiendo el ritmo y probando que todo va bien porque también es la primera vez que sacas un coche de hecho pues siempre puede surgir algún problemilla de juventud no de alguna cosa que se va ajustando o algo es lo que decían que lo acabaron bueno mañana pues vamos a ver si funciona todo bien y puede hacer el rally completo que sería lo suyo sí sí hombre queremos ver el coche al final totalmente bueno vamos a ver mira los copis hablando a ver los copis que dicen los copis también le das a igual no tanto como quisiera pero montamai a las dos a las dos porque tú más de montamai no porque yo soy más de carretera no actos turma de los míos yo soy de carretera hago montamai pero me gustan las carreteras la montamai tienes que estar muy encima de ella y hay que hacerle mucho mantenimiento a la bici yo descubrí que la carretera oye la dejo y la cojo y ya está no hay que hacerle nada a la montaña que a vez que sales a limpiar pero bueno bueno pues nada oye dejo que sigáis hablando ahí de bicis el coche una pasada guapo 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 señor motorín que hay que ir haciendo la segunda unidad vete pensando que aquí ferreiro quiere una estaría bien bueno venga bueno dani pues aquí está esto que pasa no hay más coches que tenemos bueno vamos a ver vamos a ver el de ferreiro que no lo habíamos visto posibles favoritos que es que el campeón de 81 que este año como no está convirtiendo el campeonato pues pero siempre es placer tener a ferreiro en un rally sabes que es un espectáculo que más rápido seguro el coche está también magnífico o sea que estamos hablando de que va con el 5 y se le va con el 6 el campeonato este año es la primera que hace esta temporada tenemos que decir que en este rally de bieles histórico la verdad es que nos ha sorprendido la buena inscripción es así muy buena porque este año además tener en cuenta que este año no hay participantes del regional y aún así siendo todos de campeonato españa hay 57 participantes inscritos 29 en velocidad 28 en regularidad y una cosa muy importante tenemos un fin de semana por delante de calor de sol todo de que asturias llueve de siempre no no siempre solo en el fito en este rato y solo hacemos buen tiempo casi siempre yo el último que recuerdo aquí con lluvia fue el primero que fue de campeonato asturias después de dejar ese campeonato españa ya pues hacía un montón de años 2008 creo que fue que si un día de perros de llover muchísimo que eran los tramos también de la zona de pravia los que ahora se hacen en el saldo de pravia de radio asturias histórico pero desde entonces todos los que hemos venido ha sido como el tiempo y tenemos que decir que para nosotros este para la camarina es el segundo rally de históricos de este año porque nos coincidía que no hemos estado más logísticos pues claro no pudimos estar en tres anteriores estuvimos en costa ahora la primera temporada y luego canarias lo hizo una productora local sierra morena lo hizo la productora que hace el campeonato de modernos pero coincidía con el súper cero y en extremadura estamos en ibi con el tema de la radio tampoco pudimos ir y contratamos una productora y de la zona o sea que nos incorporamos ahora pero si ahora ya no al final de temporada y ya sabéis que la camarina va a donde van los señores que hacen el campeonato entonces bueno salvo que alguien nos contrate alguien quiere un reportaje de un radio pues en plan camarina como hicimos en su día en pues oye aquí estamos pues nada vamos a hacer una primera intervención larga como sean todos así bueno os dejamos con esta preciosa imagen de estos dos magníficos teníamos pendiente sacar aquí a un señor por doble razón tienes ahí en la camarina por seguidor vamos que no se pierde un vídeo y por participante en el campeonato y además que tiene un récord yo creo que récord debutó como copiloto en el rally sierra morena y debutó con victoria álvaro menéndez bueno álvaro eso ya mejor imposible no yo muy contento muy contento y era un sueño que tiene desde siempre poder correr y hacerlo así encima de butá y con este coche con este equipo y todo pues no se puede pedir otra cosa y encima en este campeonato tan guapo que encima me da el placer de poder correr en casa el rally de mi casa con lo cual estupendo muy contento en la pelea por el título con la categoría pero 80 y la gente del equipo a ver quién son los que están al lado de los mecánicos que son yoli y y yoli bueno pues nada ves aquí todo el equipo no aquí estamos preparados para la salida protocolaria dentro de nada ya no así nada un poco y el coche no y estamos viendo que yo creo que cuando hablamos la primera vez en coruña el año pasado puede ser bueno ahora que no nos escucha algo piloto que tienes que decir al copiloto es fantástico porque desde aquí podemos ir casi sin robux creo que se lo conoce todo perfectamente y el rally pues es muy bonito los tramos son preciosos difíciles y técnicos pero para disfrutar bien como como coincidisteis vosotros bueno pues fue por casualidad un poco un amigo nuestro nos presentó después yo buscaba tener alguien para poder entrenar aquí el mes de agosto en el rally de asturias y le dije si él se atrevía a ir a mi lado encantado de hacerlo lo hizo muy bien y entonces le propuse que me gustaría hacer toda la temporada dijo que sí y ahí estamos desde el primer rally fuera de cataluña que empezó bueno pues nada no bien el piloto bien encantado bueno pues que tengáis mucha suerte aquí en la prueba y nada a seguir ahí arriba del campeonato estamos en las asistencias y encontramos a la gente que sigue la camarina y ya sabes dani que sigue la camarina salen la camarilla está pues aquí está un saludo para la camarina padre hijo padre se llama manuel manuel y marcos y marcos donde sois vosotros y veis mucho la camarina entonces yo la estoy viendo casi todos los días repetido todo de montaña o más de rally este año poco hemos visto toda la montaña muy bien muy bien bueno a vosotros la manera de hacerlo sí 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 muy muy coloquial muy paisanos y el pueblín hay todos bien tiene que ser no 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 eso de que vas a firmar no puedes decir nada que va eso no 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 aquí sale todo 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 hasta tacos pero estupendamente estupendamente bueno bueno la veo repetida 40.000 veces o sea que son cortos todavía no el filtro sólo fueron tres horas y media bueno tres capítulos en la subida está de afuera como se llama la de la radio la fresca que hacía la fresca me presta a verlo cuando se mete ahí en el ordenador este no sale de los santos milianos allí con la directora de carrera es santo milano chupa mucha cámara no puede chupar tanto pues muy bien y aquí pues lo que tenemos si seguimos ahí en la asistencia favoritos antes de la categoría de pre noventas en su barrio de chile de antonio 6 en este caso no va con el martínez catáneo claro va con su copiloto de precisamente el hermano de antonio carlos dio un buen golpe ayer en 100 la mala suerte que le tocó a otro participante pero bueno los coches son duros son resistentes y sí ok pues ahí vemos y más novedades por ejemplo tenemos aquí para los otros ríos el año pasado acordamos que estuvo a punto de ganar el campeonato en la que por 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 el subaru y este año lo tenemos con este golf aquí decoración réplica pancia tiki ya está cambiado el subaru subaru está raro pues ahora estamos como podéis ver en el niemeyer aquí están todos los vehículos porque aquí va a ser la ceremonia de salida justo en aquella zona y aquí anda si está aquí dan y qué tal dan y en buena compañía el líder de la categoría de 81 de pilotos jose luis sosa piloto canario de este año pues está con un forescore que habíamos visto el coche en el costa brava después de todos los resultados está primero el campeonato de momento muy bien estamos disfrutando de un rally que tenía ganas de hacer ese tiempo me gustaba mucho bueno he hecho asturias pero no y quería estar por estas tierras que me gusta mucho viste que detalle no que tenemos el clima canario está con la brisilla y todo cuando es bueno cuando se reconoce los tramos había lluvia y tanto y bueno es lo típico de aquí pero ya ayer digo yo hombre me traído el pimo para acá aquí suele este real y suele coincidir buen tiempo la verdad que se agradece todo así por lo menos para correr con un poquito más de tranquilidad y seguridad no bueno y que te han parecido los tramos los tramos son preciosos estamos asturianos ya los conozco un poco tienen un poco de todo lo que son muy técnico porque no tienen no son tramos como el costa brava que tienen mucha mucha velocidad pero son muy técnicos y hay que ir con un ritmo siempre marcando un ritmo hay zonas lo típico valleadas derrotas otras muy bien pero en condiciones generales de todo bastante bien inscripción buena la que tenemos aquí por fin ya hay un rally ya de los que dices que hay dentro de tu categoría y entre otras mil la categoría pre-90 competencias calidad de coche calidad de piloto y la verdad que se agradece mucho hemos tenido la pena de dos rally en la zona sur de españa con poca participación pero hemos llegado a la cuna de donde los históricos se le dan bastante valor bueno mérito de los canarios venida a la península a correr a nivel logístico es un trasteo bueno pero bueno mira nosotros la verdad que después de haber hecho el costa brava que a mí es un rally que también lo he hecho en ocasiones y un rally bastante bonito teníamos la idea de sierra morena era muy muy todo muy junto pero teníamos todo el material aquí y después ya en condiciones normales lo lógico era haber dejado todo el material aquí y seguir ya extremaduras pero había que ir a apoyar al organizador de orife que es de la tierra y bajamos hicimos el tenerife y subimos de nuevo lo hicimos un poco por apoyar al organizador porque ya es el segundo año que hacía el campeonato de españa histórico y el primero es solo histórico y bueno hemos hecho un sobrefuerzo en bajar volver a subir y bueno aquí estamos para disfrutar aquí el coche para lo que queda de temporada y aquí ya después es pravia y primero vamos a esperar terminar el lunes y ya después organizamos pravia que también me encanta y ya después ya veremos cómo estamos para saber si hacemos ríaz alta o no porque ya es un año fuerte ya son todos los resultados porque ya si no tenemos nada opciones de subir o de bajar ya quizás ya hemos terminado un buen año y hemos vivido una experiencia que es la idea y recoger velas y ya en el futuro ya veremos bueno pues que se dé bien aquí el raleo vale gracias venga gracias aquí estamos viendo esto tan significativo el yemeyer como significativo dani era este vehículo sí que sí que era significativo de verdad hay muchas maquetas como digo yo no son coches que son réplicas reproducción no pero este es auténtico y nos lo van a contar aquí aquí estamos muy buenas buenas tardes de verdad de verdad de la buena pues ahora ya cinco años que lo tengo y qué tal muy bien que te voy a contar es el que yo veía cuando era pequeño de chavales estaba las conectas pues conducirlo para mí es un parado pero hay que ir con cuidado no porque dices pero te anima el coche solo un poco de zapatillas y vosotros aquí aquí en avilés es la primera que venís el año pasado corre con un sierra yo con el ibiza este es el tercer rally y luego también hice otro hace cuatro años con un skoda borralica de dónde sois vosotros yo soy asturiano tú eres de asturiano lo vivo en holanda tuviese en holanda y el coche lo compraste estando holanda ya no lo compré cuando todo si está todo holanda ya estaba yo pero lo compramos y lo tuvimos aquí en españa todos estos años o sea que aficionado al motor de siempre te vas para holanda por curro me imagino y si la ficción y allí en holanda también si allí hacemos pero hago más circuitos allí tiene circuitos aquí tenemos tú de vizcaya y como os conocéis vosotros por el equipo porque bueno ha sido con piloto de de jon que es el propietario de dago del equipo que nos lleva los coches y al final pues bueno uno se conoce al otro y tal y bueno aquí estamos sí porque aquí tenemos que saludar porque el copiloto que ibas a traer era tomeu Fruschat que ha tenido un fuerte el otro día en Europa y le saludamos de aquí le damos ánimos y esperamos que verlo pronto otra vez aquí en las carreras es verdad tomeu que hablamos con él y hablamos contigo en Zamudio así que venga recuperarse pronto que te queremos ver aquí en camarín además pues pues nada oye hoy un lujo no ir ahí a la derecha en un pero bueno ha surgido la oportunidad y hay que hay que disfrutarlo hay que disfrutarlo bueno tú eres de Asturias pero de qué zona yo soy de la Cueca yo soy de la parte de la Ferguera ah vale 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 o sea que es pura raza y estos tramos los conoces bien no me imagino sí hombre porque hice el Princesa, Pravia, Avilés, ya he hecho unos cuantos rallies por aquí y a mí me encanta venir aquí a correr por supuesto pues esperamos que lo disfrutéis con este coche que es una maravilla y realmente a nosotros nos encanta estar en un rally y poder ver pasar vehículos así no que esto es historia historia viva de los viejos que somos Dani yo ya era medio viejo ya cuando este yo soy todavía de la época de los MK2 y de los Grupo 4 claro si yo de los Grupo B también claro pero esto ya es una maravilla son coches que no se ven habitualmente así que nada disfrutarlo vale venga gracias entre las personas que están aquí en el Niemeyer destacamos a este seguidor de la camarina ¿cómo te llamas? Marcelino de Gijón haciéndole fotos a esta preciosidad no? si claro por supuesto un Kid Car guapísimo guapo guapo eh guapo guapo estos coches son los que faltan ahora claro claro estos son los guapos eh 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 todavía faltan los grupos B claro bueno eso ya eso ya eso ya eso ya eso ya son palabras mayores no? porque ya desde el año 86 el último año fue el 86 me acuerdo yo en el Rally Príncipe de Asturias aquel Delta S4 si no me equivoco si estuviste viéndolo también no? la máquina impresionante si 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 impresionante lo que corría menuda camarina guapa haríamos con esos coches eh además de verdad es seguro no? pues si pero bueno alguno veremos en algún rally no sabía este buen llanes con aquel el turbo 16 el turbo de Zanini si ahí estamos ahí tenemos a Marcelino eh ya ha aficionado de hace años como nosotros eh muchísimo la época de siglo pasado si 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 es más de verdad de un poco más de mediados si bueno ando pues a a disfrutar de 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 la prueba vamos a ver si puede y de esta camarina que ahora ya vas a salir en ella o sea que ya está ya está la vas a disfrutar más todavía eh venga venga gracias hasta luego hasta luego y vemos ya veis todas estas chicas y chicos muy elegantes que no tiene que ver con rally no sino que están coincide que está en una graduación vale de la carrera entonces coincide que hay gente del rally y gente también de la graduación nosotros somos de la graduación digo del rally estamos un poco mayores ya para la graduación ahí estamos viendo Pepe López y Belén Vinaisha que están aquí aquí los tenemos qué tal Pepe hola hola qué tal bueno que vais a participar aquí en Avilés con el Yacar con el vehículo este con este ya estuvisteis en Coruña no? ya estuvimos el vehículo de mi amigo perfecto Calviño de la escudería Yacar Racing eh nada vamos a dar un paseito por aquí además Borja pues está teniendo otras eh compromisos y me tengo que buscar una copiloto de de repuesto y aquí estamos a pasar un buen rally a disfrutarlo a aprender mucho de estos trabajos tan complicados y sobre todo a disfrutarlo bueno y que sigues para poder seguir haciendo manos y no? que te viene muy bien también para el para el supercampeonato no? ahora llega toda la temporada del norte en el supercampeonato princesa, llanes, eh raris complicados y y y sobre todo mucho tiempo entre el marón ahora desde Orense así que esto me viene bien para seguir activo y pasarlo bien que también hay que disfrutar aunque la diferencia es eh total claro de lo que llevas a lo que vas a llevar aquí si, si, si pero vamos, no te creas, este coche es exige muchísimo es muy divertido y y bueno, es perfecto lo ha preparado con mucho cariño así que seguro que lo vas a pasar muy bien ajá pero hay que decirle a Peugeot es un SUV auténtico de aquí si, claro, claro lo que hay duelen más si hay algún toque bajo es el más caro eso seguro si, si, si bueno Belén, y tu ahí, que tal? eh te fijas del piloto supongo, no? no debería, no debería a ver, es que no va a ir tranquilo con Perón de España hombre yo iría más o menos y yo no yo creo que sigue eh no, o sea, miedo no pasa no pasa nada de miedo y y lo disfrutas porque tú eres también te gusta mucho también el automovilismo hay y esta oportunidad pues y esta oportunidad pues y aprovecharla, no? los rallies asturianos y los tramos asturianos ya sabéis como son así que nada espero que lo disfrutéis, no? muchas gracias muchas gracias venga, gracias bueno, antes hicimos unas grabaciones que nos fallaron así que rápidamente con estos señores porque no sé que me falló la cámara estamos viendo a Mariano del Pino y a... de la Morena que no sé... Gregorio, Gregorio, Gregorio que bueno bien, en regularidad y a disfrutar de la prueba que habéis estado ya, tú has estado ya otros años aquí, no? si, dos años más y el... bueno, este coche es muy apropiado para regularidad muy apropiado más que para velocidad y por eso, por eso lo traigo aparte de que bueno creo que es un coche que en cualquier rally no debe faltar en un parque cerrado un Lancia Fulvia pues ya los Delta los tenemos vistos y bien pero... los Lancia Fulvia aquí hay muchos en los garajes tienen que venir a los rally y hay que hacer el esfuerzo por traerlos creo que sí bueno, hubo un año que estuvo aquí tu hermano con esa Lancia 0,37 no? y este año te toca a ti con esta, no? claro, claro tenemos que venir la familia de la Morena, la familia de los Etti ¿Tenéis algo que ver con José Ramón vosotros? no, no tenemos que ver nada tenía nada que ver el apellido el Coincide el apellido, no? así es pues oye a pasarlo bien no se nos haga fastidio la grabación anterior que había estado muy simpática pero son las cosas de la tecnología y no podemos hacerla tan simpática ahora porque tiene que marchar o sea es que no da tiempo ya nos están llamando venga suerte eh venga Mariano eh suerte venga y gracias por todo venga hasta luego ahí están ya con la ceremonia de salida hay que se va otro y van ya saliendo que maravilla es una maravilla una maravilla suerte gracias 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 aquí estamos en plena salida de en esta ceremonia de salida del rallyo histórico vamos a la B vamos a la B vamos a la B vamos a la B oíste hay que race hay que race claro bueno venga 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 Adolfo y Andréa y aquí tenemos al señor Campos míralo ahí estamos qué pasa aquí estamos a divertirnos ha pasado bien ha pasado bien y aquí tenemos al señor que chico anda ese copi es otro copi se ha portado mal Roberto ahora lleva Juan Campos pasadlo bien venga estamos aquí en la ceremonia de salida de este rally Avilés número 18 ¿conocéis a Marcelino? es de Gijón y chupa mucho cámara ya salió antes no a ver todavía quince aquí ¿eh? ¿qué? ¿qué tal Luisón? ¿todo bien? bien, bien, bien todo bien aquí mirando un poco la presabilidad cuando no corres estás al lado viéndolo o sea sí, sí, sí hay que estar en todo hay que estar en todo bueno, bueno nos queda un mes todavía bastante todo bien hay que aprovecharlo hay que aprovecharlo hay que ver bien pues ala a pasarlo bien y aprender algo, claro bueno, sí, sí tú lo tienes que aprender, hombre venga perículo número 17 Javier Fernández López David Pena Sedén Jossierra RS Cosworth allá se va un gran colaborador de La Camarina ahí va Jorge con la familia con la familia adiós Jorge parece lo que el viento se llevó con este fondo mira ala o el final de Casablanca jamás volveré a pasar hambre bueno esto está así ya estás pensando ya en comer ya esto, no, era el viento se llevó sí, ya, ya la famosa para que sí que tenemos que decir que como ya comenté antes en una grabación que nos falló una grabación lo que me da rabia porque había salido un un seguidor de La Camarina si vas al de Pravia búscanos búscanos era el de Gijóo, no me acuerdo el nombre ahora había programado la entrevista y luego y luego hablábamos con Luisetti y con Mariano que también eché fastidio la entrevista pero tuvimos que volver a a grabarlo tuvimos aquí un problema bueno, tuve un problema técnico así que si estás viendo esto lógicamente no te vas a ver en la entrevista no sales, me da mucha rabia pero si en Pravia, por favor si estás por ahí, búscanos, ¿vale? que tenemos que sacar bueno y aquí aquí queda esto así eso para el que no lo sepa es hábil es la gente que nos sigue de fuera eso de ahí es hábil es el niemeyer pues es todo esto que está aquí y esto es una parte que se hizo nueva que se recuperó esto es lo que era la ría que pasó un poco como en Bilbao también con el con el Goenheim que era una parte que era muy industrial pues estaba ya muy muy sucia muy contaminada y se ha reconstruido y se ha recuperado pues con todo este centro cultural aquí enfrente y ya saneada la ría si, la ría está ahí y por ahí se sale hacia hacia el mar por ahí para allá bueno, de hecho vamos a mira, ya que estamos aquí vamos a ver el barquito ese y el barquito que lo tengo ahí el barquito chiquitito lo tengo ahí ah que vinimos en yates que nivel mejoró el nivel la marina va mejorando es todo para mentira a ver, vamos allá pues ya estamos aquí y es curioso Dani, me llama la atención de que siendo una prueba de coches el barco se llame Clio mira ahí está bandera no sé qué bandera por ahí pues aquí está el barco y como digo por ahí sale toda la ría hacia hacia el cantábrico vale esto es el Nimer desde este otro lado así que y luego la zona industrial por ahí el que no lo conozca pues que aproveche la camarina para ver lo que es esto y cuando viene uno en avión Asturias si se ve muy bien y si por la noche también queda muy guapo se ve muy bien en el Nimeyer que está aquí en esta en esta zona bueno, fijaros, no sé si con la camarina podréis verlo todo lo que es la ría por ahí todo por ahí para allá y este señorillo ahora no sé ni la hora que es las 9 y 25 damos por finalizado de momento lo que es esta jornada de trabajo ¿no? bueno, hay que subir unas fotillas luego al Facebook y tal pero bueno no damos por finalizado de momento la jornada de trabajo que iluso la verdad yo de verdad parezco nuevo en Camarina no sé igual es lo último que grabamos depende como se presente la cosa el caso es que ahora vamos a ir a bueno y habrá que dejar las cosas en el hotel para que nos conozcan porque a los hoteles siempre llegamos a dormir no sé a veces casi nos vale más una tienda de campaña o algo bueno ahí tenéis todo esto el Nimeyer vale, venga adiós estamos viendo lo que es el parque cerrado en la aquí en la plaza del ayuntamiento de Avilés vamos a ver ahí está el ya estoy aquí el reloj del ayuntamiento y aquí está Dani con cara de hambre y yo más y nada vamos ahora por ahí hacia arriba por ahí es la calle Galeana famosa calle Galeana de Avilés el que no lo sepa cuando los carnavales por ahí es en el famoso descenso de Galeana les baja todo por ahí les tiran pero bueno siguen echando espuma esas cosas no lo sé ya hace bastante que no vengo la verdad parece mentira eh pero es verdad como mañana no sabemos lo que va a poder pasar y si vamos a comer o no aunque bueno viene viene corsino con el catering ya lo sabes está asegurado viene corsino y no habrá problema pues nada aquí tenemos el invento esto es entrenamiento para chantada que es la siguiente cita después de esto ahí está el pulpo unos chipirones y unas croquetas de pulpo siempre decimos en muchas pruebas a las que vamos que a estas horas que hora es Dani por las once y media once y media ¿no? pues a estas horas en mogollón de sitios a los que estamos por ahí en diferentes sitios de España a estas horas está todo muerto no hay nada aquí a las once y media esto está petado ahí abajo y gente por todos lados también es verano eh es una ventaja bueno pero aún así esto que fuera invierno también estaría petado eh así que nada mañana más gente hola adiós voy a comer que mañana no sé si comeré ah sí que viene corsino buenos días el señor cronometrador nos va a dar aquí novedades la salida nos da la salida nos da la salida miradlo aquí donde está Juan Carlos qué tal bien buenos días a la camarina todo bien todo bien vaya día guapo eh mira bueno llegó el verano sí llegó el verano ya sabes aquí el verano a veces cae en jueves o en viernes este año cayó el sábado parece bueno Dani cómo se ve esa cosa desde aquí estos están aquí todos preparados ya para salir a las nueve ¿no? dejamos aquí a Juan Carlos venga a las nueve a las nueve de la mañana salen de aquí de este podio bueno lo del podio no o tiene que pasar por el podio sí no 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 pasará bueno ahí estamos viendo ayer lo veíamos de noche hoy lo vemos de día y ya el ambiente que hay allí por ahí los pilotos gente y Dani ya disparando y así está Viles esta es la plaza de ayuntamiento y nosotros nos vamos ya porque tenemos que ir a llegamos con Corsino así que vamos a ir por esta calle hacia abajo y ya nos vamos hacia el tramo que para nosotros será el primero y para ellos será el segundo o sea ese segundo tramo del rally y nada lo dejaremos aquí que si no lo llegamos bueno venga nos vamos ahí va el cero que este es el palacio ahí lo tenemos ya se va a apoyar pues ya estamos en el tramo aquí tenemos unas buenas vistas allí está la zona de salida carretera por ahí aquí grabaré yo ahí va a estar Corsino grabando y aquí estoy con uno ah mira Dani mira dónde está Dani saluda míralo ahí está primera línea de playa aquí estoy con ¿tú eres? José ¿dónde eres? de los campos de los campos aquí cerca ¿eh? bueno ¿cómo lo ves? bueno esperemos ver algo en condiciones a ver está empezando el segundo tramo pues esperemos que haya un poco de acción a ver ¿eh? al principio por lo menos estarán todos ¿no? estamos ya al principio de tramo bueno es el segundo tramo esperemos que no falle ninguno en el primero bueno anda aquí lo vemos bien ¿eh? lo vemos bien hasta nos fastidia el sol tenlo de frente ¿eh? bueno y aquí es donde vamos a bueno aquí voy a grabar esta curva y ahí esta zona protegida por el pastor o aquí en Asturias o la yendadora o yendador que da que da corriente ¿vale? que es para que no salgan las vacas de aquí del prado no hay vacas pero bueno por si acaso parece alguna y cuidado con tocar por ahí ¿eh? aquí aquí nos fastidia el sol ¿eh? un poco pero bueno pero bueno ¿cómo lo ves? no creo ahí ya pasó el cero no todavía no no creo que no vale vale no digo porque estoy aquí grabando tan tranquilo y de repente veo parecer el coche y la cámara yo la tengo donde la tengo nada pasó el observador pasó vamos a ver quién va a pasar por ahí ahí viene una hora este es el doble creo el doble el cerro es Oscar es César César Palacio bueno pues ahí vamos a ver en directo cómo pasan por aquí el coche y y nada ahí va aquí lo tenemos mira 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 si el doble cerro No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí va 0-0 ya, mira. Queda aquí esto. Ahí va al 0-0. Y yo creo que voy para casa Porque estoy reventado Este bocadillo Este cacho paisano, claro Comió el bocadillo que ni se enteró Dani, dejó la mitad Está por aquí, para la merienda Y yo estoy aquí, haciéndome el valiente Como que puedo acabar con él Pero estoy reventado O sea, es que yo de aquí no sé para dónde voy a ir Estoy que no pongo el alma Esto es lo contrario, o sea, o paso hambre o reviento Es que tampoco hay un punto medio, joder Con perdón Para detrás un platanín Platanín, no, no, calla Platanín, dice No puedo más Sigo grabando ¿Qué, voy a llevar ibas a casa? Pues yo creo que sí Pero vamos Es que me da hasta asco la comida Eso te lo ha grabado, ¿no? También Es que te lo juro Mira Mira para ahí ya No puedo Es que voy a caer redondo Desde que estoy llenísimo Un poco más Más, más, mira Fruta sana, mira Bueno, eso sí, eso ¿Sabes qué pasa? Que tenía que haber empezado por ahí Porque yo siempre empiezo a comer la comida por la fruta Pues ahí está el pueblo Aperal Donde estábamos comiendo hace un rato Y nada más salir del pueblo Aquí en esta recta Pues está la salida Aquí el control horario Y allá al fondo Bueno, ahí por donde van Corsino y Dani Control horario Y allá al fondo Que no sé si se distingue Estaría el coche a cero BMW que conduce César Palacio Y esto es aquí como señores a la sombra Mira Qué bien están estos aquí ¿Qué tal? ¿Qué o? Dándole ahí al Me gusta el reloj Dándole ahí al reloj Todo el día con el reloj Todo el día Todo el día Bueno ¿Qué tal? Bien Calor, aquí estás bien ¿Qué? Con esta brisilla Sí, sí, sí Muy bien Muy bien Esto es de Avilés Hace que me tiene rascos Sí, sí Vaya bien Bueno, pues nada Oye Vamos para allá A ver si grabamos un poco Venga Venga Hasta luego Hasta luego Ya saliste en la camarita Hasta luego ¡Suscríbete al canal! 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 fijaros estos dos ya qué felicidad aquí en avilés en la plaza españa ahí está ahí es donde van a llegar los coches y ahí es donde donde haremos las entrevistas pero nosotros hemos llegado primero que ya más o menos hemos acabado el trabajo en campo y ahora toca relajar relajar y como siempre trabajar relaja trabaja así que nada luego ya cuando va llegando el personal iremos hablando ahora dejamos aquí con el teclado de este señor y con los fijaros cita campeones son 20 años ya 20 años fijaros la cara de felicidad de esta gente aquí siguen dos horas después ya les dije que había que ir a grabar coches ya tenemos el resultado final ya tenemos el resultado se confirma lo que ha ido todo el día que ha mantenido la tendencia durante todo el rally victoria absoluta y en la categoría 81 para jesús ferrario que haber han ido con el forex porque repiten la victoria de año pasado además creo que es la quinta que consiguen aquí en avilés ya y segundos de la general y primero siempre 90 que también ha dado un año pasado que se repiten los ganadores marcos garcía y juan ferro con el por sierra y pendientes de la regularidad exactamente pendientes de la regularidad y nosotros estamos aquí con seguidores de la camarina y como siempre decimos que el que el que sale el que ve la camarina y nos lo dice luego sale en el siguiente vídeo recuerda este hombre de fijón que salió que lo grabamos pero que falló la grabación así que te recuerdo que en pravia a ver si vas y nos ves y a ver si podemos grabar que es que nos falló la grabación y no vas a poder salir en este caso tú espero que no me falle la grabación yo creo que no fallará no te vas a ver si tú también y tú podrías cristina cristina tú también ver los vídeos o solo ramón no veo alguna vez porque los pone él no te queda otro remedio si me gusta si bueno que entonces te gusta la camarina que si no dan y sobre todo que está ahí a los tres que tiene el libro abierto de corsi no más el catering no por si no hay el piloto oficial el piloto oficial y te los tragas enteros de una tacada no ha visto los a sí tiene méritos pues este lo vas a ver con más ganas porque vais a salir los dos además también los podéis ver en bing a través de que no sé si los veis en piso los veis por youtube porque hay dos opciones una es por youtube y el que sea de asturias y tenga telecable puede verlos también por bing a través de bing así que nada pues nada dentro de un poquito tenemos aquí los peches os agradecemos que nos sigáis tanto más gente nos siga mejor para nosotros que nos lo curramos así que nada gracias a gracias hasta luego bueno nosotros en breve vamos a los coches ahí estamos viendo a dañez en bermúdez aquí en la zona de la plaza de españa trabajando yo no gané nada y por eso por eso pero ahí estábamos bien digo que ahí estamos viendo a dani a pesar de que no ganó nada y aquí estamos bien bueno aquí ganadores de regularidad por enhorabuena lo primero sería roberto que si lo que decías que sólo habíamos estado en el costa brava y también habéis ganado o sea que os damos suerte nosotros estamos siguiendo la ruta de la camarina que hay que hacer para ser la camarina que no habíamos estado bueno llevamos claro ni en extremadura ni en canarias y en sierra morena o sea que bueno ya fuimos al primero y luego tal bueno a ver ahora ya sí que seguimos una buena historia no aquí si trabaja victoria roberto se lo curró mucho también hemos tenido suerte a la mañana de sacarles un poco ha empezado la gente un poco dormida creemos que estuvo estuvo despierto más despierto pero bueno empezamos muy bien y bueno pues al final bueno tenemos una lucha al campeonato bueno emocionante no interesante aquí en las rurales porque otros años hace años ganaba gorka 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 no y por lo menos ahora vemos que hay un poquito más de emoción algunas veces gana o pancho o frank y otros veces ganamos otros y bueno ahí está la cosa no si no la verdad es que bueno lo que habíamos comentado un poco antes igual el resultado engaña vale hemos estado primero desde el primer tramo pero es cierto que nuestros rivales han ido teniendo pequeños problemas nosotros hemos sido pio no pio como un reloj y vamos a con la diferencia mayor de la acostumbrada pero se está corriendo a la décima de segundos se va a caer el cartel encima bueno que al final los problemas siempre pueden unas veces pueden pasar a vosotros otras al final pero a todos se os pone muy bien ya no bueno no las victorias sin problemas de frank pero bueno si frank y adrián ganan las dos formas que quedan y seré campeones por el tema de esta que bueno lo tenemos un poco mejor que ellos pero bueno y además son rivales muy duros lo han demostrado la verdad que para mí son la revelación de la temporada bueno lo que interesa es que lo que interesa es que hay emoción nosotros egoístamente queremos que se decida en la última y además que estoy estoy me está ofreciendo la renovación y me está esperando aquí los cambios de nombres es bastante habitual este señor está contento muy contento y este también mucho porque han ganado aquí en regularidad 74 años 50 años de copiloto por toda europa es un crack lo hizo absolutamente todo enhorabuena estoy muy feliz por estar con mi amigo josé manuel villamayor haciendo el campeonato de españa de este año porque es un gran piloto y un gran profesional estoy muy feliz muy feliz muy contento de estar con él oye cuando cuando va un piloto y un copiloto cuando la relación es tan buena eso se nota luego al final no formamos un grande equipo hay un grande ambiente del coche es muy profesional yo soy un amador 100% profesional pero intento hacer mejor las cosas y pronto y ahí está el resultado el campeonato y este año participamos los cuales que participamos ganamos todos menos extremadura que quedamos segundos que tenemos un problema con el aparato que bueno pues metía metros solos y bueno pues lo detectamos conectándolo con otro aparato y bueno pues aquí ya ven fuimos con un aparato nuevo y anduvimos como hubiese como anduvimos en extremadura en los dos primeros los dos primeros tramos lo que pasa es que después no nos salían las cuentas por ningún lado a nosotros porque bueno más con las notas y dices coño que está pasando aquí tío y bueno pero bueno nada entonces que un campeonato es muy largo estamos 19 puntos arriba del segundo y bueno pues muy contentos sabes bueno pues tenemos que quitar dos pruebas nosotros ya descontamos el costa brava y quedan dos pruebas para terminar el campeonato y bueno pues todos si tenemos suerte por la novedad podemos conseguirlo y si no pues bueno pues seguiremos luchando por ello vamos paso a paso y muy contento de mi amigo un hombre 74 años una vitalidad tremenda es un chaval profesional un chaval profesional y un trabajador incansable incansable es da gusto y da gusto tener un piloto como josé manuel es un profesional como ya he dicho de gran calidad ahora ya se pasó para ahora ya se pasó para la izquierda del todo él ya no sé si ya va a querer volver algún día a la derecha ahora ya me gusta mucho mira salí el otro día con frank en el rally picos y joder el copilotaje me gusta muchísimo a ver me gusta la regularidad y me gusta no me gusta me encanta conducir y me encanta también de copiloto porque por todo lo que tiene por el copiloto hace un gran trabajo del coche y yo disfruto muchísimo entonces si no no voy a hacer más de copiloto seguro lo que pasa es que bueno ahora se dieron las circunstancias que dos copilotos está dando por el campeonato de españa pilotos y copilotos tendrá que pilotar caldeira tener un piloto que sabe como como no sabe cómo pilotar claro claro que es una ayuda porque él sabe lo que sí lo que entendemos mejor ya sabemos de los dos que quema el tema ya sabes claro 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 sí sí eso es importante oye rally fantástico el davilés muy bien organizado los tramos preciosos los conocíamos de otros años aunque cambies algo pero los tiempos salieron en su momento y los tiempos salieron rápidos hay que al pan pan y al vino vino rally de 10 reconocido que un trabajo fantástico hicieron un rally estupendo y una participación muy buena muy bien enhorabuena los que diría avilesina por el pedazo de rally y enhorabuena a vosotros por la victoria nos estamos yendo de avilés por ahí estaría el parque de bomberos que lo supáis y nos vamos de avilés con el trabajo hecho ya de este rally histórico y con el semáforo cerrado aquí corsi no gracias una vez más por el apoyo corsi no gracias a vosotros por contar conmigo y por el catering eso es ya pecata minuta hoy no hacen y a danny como siempre por por el estar ahí uno más uno menos eso es pues hasta aquí este rally avilés histórico en la edición número 46 aquí tengo el cartel este de prensa que llevamos en el coche y nada la siguiente cita nuestra con la camarina será encantada dentro de dos semanas volvemos al campeonato españa de montaña en auto de los sport y luego tendremos seguiremos con el 6 en agosto paramos y la recta final de los dos campeonatos en el cen nos quedan la santa en septiembre ibiza en octubre y en reales históricos pues en septiembre en asturias histórico pravia y en octubre rías altas en colombia bueno pues esas son las citas que nos quedan así que nada gracias a todos por estar ahí una vez más por el cariño que nos mostráis y como siempre os decimos el que nos vea y nos conozca que nos salude que sale en el siguiente vídeo de la camarina así que nada gracias y hasta siguiente cita que será como digo la subida de chata adiós